Buenas tardes mis amigos aquí estamos de nuevo en otro gran café de aquí de Compostela Nayarit este café se llama el café Cerro Azul es un café de altura de los mejores cafés de aquí del estado Nayarit y que produce el amigo Miguel y también vamos a deleitarles con el trío Arcelia Tierra caliente que visita este bello lugar sí con algunas melodías dedicadas especialmente del patrón para la señora esposa una canción titulada mi linda esposa como en aquellos tiempos de nuestra juventud mi corazón abriora mi corazón de rosa y han sido enamorado de ti mi linda esposa y a los pelo negro de blanco se vistió y a nuestros hijos viven la lluvia con hermosa Y aún sigo enamorando de ti, mi linda esposa, que no te guarde para mí eternamente, la de separar de ti solo la muerte. Amor no vuelve jamás a desistir, ya no es lo que lo negro de blanco se vistió. Y a nuestros hijos vive la cruz de tu hermosa. Y aún sigo enamorando de ti, mi linda esposa. Y aún sigo enamorando de ti, mi linda esposa, que no te guarde para mí eternamente, mi linda esposa, que no te guarde para mí eternamente, mi linda esposa, que no te guarde para mí eternamente, Y a nuestros pelos negros de blanco se vistió, y a nuestros hijos viven la juventud hermosa. Y aún sigo enamorando de ti, mi linda esposa, aún sigo enamorando de ti, mi linda esposa.